Tengo disculpas por no hablar portugués, voy a hablar español, voy a hablar de vagar. Yo estoy muy inspirado a lo largo del día viendo tantas soluciones, tanta energía de personas que están poniendo todo su esfuerzo para resolver un problema. Lo que yo me pregunto, y es en lo que Ashoka está cada vez más, es esto cómo se aprende, cómo conseguimos que esta energía de unas pocas personas que han tomado la decisión de cambiar la realidad se haga para todos, que sean todos y todas. Y claro, yo me pongo a pensar en lo bonito del lenguaje. Si pensáis, yo soy muy optimista y creo que el ser humano es maravilloso. El ser humano ha sido capaz de crear verbos, palabras para explicar cosas como acompañar a una persona desde que nace, a lo largo de su vida, para que sea una mejor persona, para que sea la mejor versión de sí mismo. Lo llamamos educar. Y hemos creado muchos otros verbos como escolarizar. Por ejemplo, hemos creado estructuras, hemos creado sistemas. Hemos puesto muchísima energía en ese proceso de cómo una persona crece. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? A lo largo de la historia lo hemos hecho para garantizar la supervivencia, para enseñarles a cazar o para enseñarles a cuidar los animales, la tierra. Lo hemos hecho posteriormente para que fueran funcionales, para que pudieran encontrar un trabajo en la época industrial. Pero ¿por qué lo estamos haciendo hoy? ¿Por qué educamos hoy? Y claro, todos podemos decir, bueno, es que ir a la escuela es un proceso transformador en sí mismo. Porque allí estás adquiriendo conocimientos, estás adquiriendo cultura, estás aprendiendo a relacionarte, estás adquiriendo habilidades, valores. Pero la pregunta es ¿cuáles? Y quienes creemos que la educación es un proceso, es la mejor herramienta para cambiar el mundo, nos gustaría pensar que la escuela es un lugar donde no solamente aprendemos muchas escrituras, adquirimos muchos conocimientos, sino que es un lugar donde el objetivo real, no secundario, sino que el real es educar a personas capaces de construir un mundo mejor, que aplicar todo ese conocimiento para resolver problemas. Y claro, si nos ponemos a imaginar, la escuela es eso. La escuela es un lugar donde personas de distintos talentos, de distintos orígenes, de distintas religiones, capacidades, se unen todos los días con el objetivo de aprender. Y esto sería un laboratorio perfecto para imaginar el futuro de una manera diferente, para empezar a pensar, a comprender el mundo y a tomar partido para resolverlo. Claro, yo no sé, supongo que estamos en un foro de gente muy optimista, pero si yo pregunto ¿quién de vosotros cree que el futuro será un lugar mejor? ¿Quién cree que será mejor? Hay muchas más. Pues esto no siempre funciona. No siempre funciona. Hay veces que, o los optimistas son muy tímidos, también, que puede pasar. Pero preguntas ¿quién cree que el futuro va a ser mejor? Y no mucha gente levanta la mano. Y si vemos cómo los relatos del ser humano dibuja el futuro, normalmente es un futuro apocalíptico, es un futuro peor, ¿no? Es un futuro donde hay desastres, donde hay violencia, donde hay escasez de recursos. Entonces, claro, lo ideal sería imaginar el futuro en un futuro mejor del que tenemos y educar para ello, ¿no? Porque es poner toda esa energía en que el futuro sea un lugar mejor. Es como muy inocente lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Sabemos que el futuro, si está definido por el cambio, es un futuro que es más deseable ser agente de ese cambio. En un futuro que está definido por el cambio hay una frase que a mí me gusta mucho, que es la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Pues si queremos que el futuro sea mejor, vamos a inventar el futuro. Y hay otra cosa que sí sabemos, sabemos que esto es más probable que ocurra si empezamos a practicarlo, ¿no? Empezamos a... El futuro será un lugar mejor si todos y todas aprendemos y practicamos algo. ¿Cómo mejorarlo, no? Esto es algo que hemos hecho a lo largo de la historia. Si seguimos aquí es porque hemos sido capaces de resolver problemas. Y hace falta ser muy listo para hacerlo. No estamos hablando de soft skills, no estamos hablando de que la solución a todo pasa por emprender. La solución a todo no pasa por ser una persona capaz de colaborar. Porque no queremos a más personas capaces de colaborar para crear una trama corrupta. O no queremos a personas capaces de emprender para, no lo sé, para enriquecerse, saltándose los derechos humanos, ¿no? Hay algo que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la empatía, que tiene que estar siempre de la mano de la educación. Por lo tanto, el reto es cómo hacemos esto, ¿no? Cómo lo conseguimos. Todo esto es, son grandes palabras, pero ¿cómo lo hacemos? Aquí seguro que hay muchos maestros, hay muchos profesores, hay muchos padres, madres que piensan, sí, no, educar es eso, educar es educar en el sentido integral. Pero, ¿cómo lo voy a hacer yo solo? ¿Hay alguien que cree que puede hacer esto solo? No, quizás el problema es que hemos visto la educación generalmente de esta manera. Y tenemos que empezar a pensarla de esta. ¿No? Educar pasa cada vez más por diseñar ecosistemas de aprendizaje. Ya no es coger al niño y empezar a explicarle cosas siempre para que pueda entender cómo funciona el niño. Es crear oportunidades, experiencias significativas para que ese niño o esa niña crezca a lo largo de su vida. Tenemos que empezar a pensar más en términos de ecosistema. Ya no tenemos que hablar tanto quizás de escuela y empezar a hablar de comunidad, ¿no? Entender que no todo depende del maestro, no todo depende de su padre o de su madre. Yo me pregunto muchas veces si seríamos tan capaces de prestarle atención a las soluciones como se lo prestamos a los problemas. Si vemos las noticias, las conversaciones, siempre estamos diagnosticando problemas, siempre estamos hablando de lo que va mal. Y pocas veces tenemos oportunidad de fijarnos en lo que va bien. Y lo que va bien existe. El mundo está lleno de soluciones. Lo que necesitamos es hablar más de ellas, visibilizarlos y sobre todo multiplicarlas para que se extiendan, ¿no? Así que yo creo, con esto termino, que quizás una forma de medir el progreso de la sociedad, del ser humano, tenemos indicadores de desarrollo humano, tenemos indicadores de desarrollo económico. Yo creo que una de las formas de medir el desarrollo de las sociedades sería precisamente ver cómo evoluciona la voluntad y la capacidad de las personas de producir impacto positivo en el entorno. Una sociedad será cada vez mejor cuando las personas saben que los cambios dependen de ellos. No importa, no hace falta que seas un emprendedor social. Puedes ser político, puedes ser madre, puedes ser empresario. Pero sepas que lo que tú haces influye a construir un mundo mejor. Tienes las oportunidades y las capacidades para hacerlo. Yo no sé si eso algún día lo vamos a poder medir. Con un indicador, pero desde luego nos lo podemos enseñar. Obviamente. Aplausos. 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 Aplausos.